Rusia reforzará las defensas antiaéreas sirias con el fin de prevenir ataques estadounidenses de mayor envergadura, mientras Moscú consideró una violación grave del acuerdo sobre la prevención de incidentes en Siria firmado por ambos países. La dependencia recordó que Rusia suspende la cooperación con el Pentágono acordada de este documento. Las acciones impulsivas de la Administración de Estados Unidos en Siria ponen en peligro el sistema de seguridad internacional, ya que contradicen la lucha conjunta en contra del terrorismo, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajarova. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia aseguró que tarde o temprano Washington tomará conciencia del carácter erróneo de esas medidas. El ataque aéreo de Estados Unidos contra un aeródromo de las fuerzas gubernamentales en Siria provocó la muerte de al menos 10 militares sirios. NotiMex NotiMex